hola hola cómo están mis hermosas bueno el día de hoy vamos a arreglarnos juntas para grabar diferentes vídeos verdad porque tengo pendiente muchísimos pero y la verdad es que sí he estado un poco ausente de lo que a mí me hubiera gustado estar pero son condiciones no climáticas pero sí de madre de familia verdad bueno vamos a comenzar con este maquillaje y vamos platicando el por qué el por qué a chismear que he estado haciendo en estos en estos tiempos que me he ausentado de aquí ya saben como siempre van a escuchar ruido pero por ahí me dijeron ¿sabes qué? no nos molesta así que pues bueno déjenme buscar este el primer de abón para ponerme ahorita estoy de otro ángulo déjenme sentarme bien porque no estoy sentada bien estoy de otro ángulo porque me dicen oye este es que se ve el oxo y le estás haciendo haciendo propaganda y pues digo bueno está bien les voy a dejar descansar el oxo a mí no me molesta o sea no le estoy haciendo propaganda simplemente es donde mejor me da la luz este ahorita está nublado completamente entonces pues lo bueno que tengo el aro de luz y tengo dos focos pero uno se fundió se acaba de fonder fundir ahorita y la verdad es que digo bueno pues ya si lo sigo pensando no iba a estar por aquí entonces pues decidí que aunque no tenga foco pues pues grabarles no ay hoy si me puse esa bandita porque en verdad siempre que estoy aquí con ustedes no lo ocupo porque no sé se me olvida entonces luego me veo que me mancho aquí todo el cabello o el cabello también se pinta un poquito y pues no déjenme ver como bueno como están andan todas apuradas verdad ay las que somos mamás andamos vueltas locas porque ahora con las inscripciones que el papeleo que el trámite aquí por ejemplo aquí donde estudian mis hijos ahí si tienes que hacer cada año un trámite de constancia médica que se toma su tiempo ven porque pues es muy tardado entonces es lo más cansado que hago eso e ir al banco a pagar lo de las inscripciones nada más pero bueno aunque por ejemplo creo que quiero hablar de ese tema ven porque mis hijos estudian en una escuela pública si entonces yo tengo una amiga que ya su hija la primaria también la estudió en una escuela pública y pues resalta y resulta a ver déjenme que aquí tengo mire aquí tengo la cosmetica y la tengo aquí un banquito y ando buscando saben que no encuentro mi base y allá la encontré entonces este aquí por ejemplo nosotros pagamos inscripciones y por ejemplo allá con ella solo das una cuota voluntaria y es para todo el semestre y es lo que tú quieras aportar ni siquiera te obligan a ay no saben que voy a hacer una marranada y ya mejor lo pongo en la mano y aquí lo voy a aplicar porque empiezo por estoy trabajando voy a trabajar pura base no es corrector ahorita les voy a mostrar la base que estoy ocupando pero voy a ocupar más claro en una zona y más oscuro en otra ay ya me manché la una entonces me pregunto este ¿cuánto vas a cuánto vas a pagar no? bueno yo le dije que voy a pagar inscripciones no? y que iba a pagar tanto y me dice no manches dice parece escuela privada le digo si verdad le digo si la verdad que si y no es una escuela pública pero según ahí la directora es porque hay que mejorar la escuela que hay que pintarla que esto y la verdad que si he visto algunas mejoras pero eso lo podría hacer el gobierno en dado caso por ejemplo allá le digo y luego le digo quien ayuda por ejemplo a las jardineras a podar y todo eso dice el gobierno manda quien pode y el gobierno pita la escuela no pues aquí no aquí la directora ha dicho que el gobierno ni nos pela aquí entonces este pues tenemos que hacerlo nosotras la madre familia y es por eso que es la cuota de inscripción este y yo me quedé así de que ay pues eso es lo que aquí pago y así ha sido bueno que he averiguado con otras madres de familia así ha sido desde siempre voy a difuminar todo esto debería mojar mi esponja pero que creen que miren se echó a perder esto no sé ahorita ah ya vas a salir si no olvídelo soy yo la que no sirvo porque ay no tiene días que lo estoy sacando así como le abro la tapita porque precisamente una vez le intenté mojar mi brocha con eso y no no me funcionó entonces pues ya no sirve no y mira ahorita pero bueno la cuestión es así chicas no sé ustedes pero aquí si pagamos inscripciones y que tú digas es obligatorio pues sí porque si no te andan ahí diciendo oye no has pagado tu inscripción te andan molestando o o así chicas que no debería ser no o sea uno pues si ya está en esa escuela llegó a un acuerdo pues pagar yo no tengo ningún problema digamos en pagar siempre y cuando pues como siempre he dicho sea beneficios de los niños ahorita pusieron como tenían desayunadores mesitas y así pero no tenían como un techito entonces le pusieron un techito a la escuela apenas apenas ahorita que antes de la salida de vacaciones bueno ahora sí voy a sellar todo antes de que se me craquele con estos polvos de Mary Kay pero bueno en fin chicas que más he estado viendo todo eso es un ay no ya se me había olvidado que que es un trajín eso de estar agotador sobre todo estar viendo todo eso de los papeles y todo eso yo pienso ¿no? eso de los papeles creo que es innecesario año con año se mete hay que haber algunos papeles que sí se tienen que meter actualizados como el CUR ¿no? pero creo que el acte de nacimiento la constancia médica del tipo de sangre y así creo que eso no cambia ¿no? o sea ¿cómo? entonces papeles ya lo deberían de pasarse al otro maestro ¿no? al que sigue porque eso de estarnos dando vueltas yo creo que eso nada más lo deberían hacer con los de nuevo ingreso pero ya con los que ya estamos ahí pues ya no pero bueno en fin yo pienso que es papel o innecesario nada más es gastar hojas y así volver a a estar sacando todo llevárselo de nuevo y yo no sé por ejemplo lo que hacen con los papeles todos esos que les llevamos los originales los tiran ¿o qué hacen? o sea ¿no? si ya no los necesitan ¿qué hacen con todos esos papeles? entonces pues bueno así es en esa escuela la verdad es que pues uno trata de adaptarse ¿no? a lo que son las reglas de la escuela y así a seguir indicaciones pero pues sí creo que es un innecesario en fin las bases que utilicé son estas de Mary Kay ¿sí? una es en el tono beige 5 y una es en el ivory 4 ¿por qué tengo dos? porque obviamente una me queda más oscura y una más clara y entonces lo que hago es combinarlo como lo que hice en este momento o siempre y sencillamente las mezclo ambas y las combino pero ahorita quise como iluminar ciertas áreas por eso lo hice de esa manera ahora lo que prosigue y lo que sigue serían mis cejas entonces no voy a usar la cera para cejas siempre y sencillamente me las quiero peinar ¿dónde está mi espejo? y me las voy a pintar así las quiero las quiero dejar fluir chicas las quiero dejar fluir las cejas entonces ahí está voy a agarrar un pincelito y voy a tomar una paleta esta de aquí que bueno tiene dos sombritas ahorita que son las voy a ocupar ahorita para las cejas voy a ocupar el tono más clarito para el área de afuera y así chicas he estado aquí con esto he estado ocupada con la forradera de libros porque aquí te piden los útiles cocidos ¿no? ya sea que tú compres las libretas o este o tú lo hagas tú los cosas entonces el año pasado compré libretas si el año pasado compré las famosas libretas así de norma cocidas pero cada libreta hay hay tipo norma también las compré porque ya luego las vi pero compré unas tipo norma chicas y la verdad es que me valen como 60 pesos las norma aquí cuestan como casi 100 pesos imagínense cada libreta entonces el año pasado pues obviamente ya cuando estaban iniciando el curso pues el gobierno dio útiles o sea tardados obviamente porque ya habíamos comprado nosotros los útiles para que entraran en la escuela ya estaban en clases de hecho entonces pues las guardé ¿no? que digo pues igual entonces este año fue lo mismo de las libretas cocidas ya saben que si lo entiendo porque luego mi hijo sobre todo es el que me tiende a romper las libretas mi hija no o sea pero mi hijo si entonces este pues dije ay no ahí tengo las libretas que nos dieron y eran bastantitas y dije no igual tengo que comprar unas pocas pero esta vez yo las voy a coser entonces ahí vas que me ponga a hacerlas yo y digo ay no yo creo que mejor si las hubiera comprado oye la floja oiganla pero no este es que saben que chicas me desesperé porque este no me salía la costura y y me desesperé y dije ay no mejor si las hubiera comprado pero me salieron o sea después la costura me salió necesito limpiarme aquí pero no no traje como limpiarme me salió la costura y todo y me quedaron bien déjenme ponerles un poco de corrector no quería verdad limpiarlas con corrector pero este porque no acostumbro ya hacer eso de limpiar las cejas con corrector como antes verdad pero este las quiero definir un poquito yo creo que así quedaron bien entonces chicas que me pongo a coserlas por eso es que ahorita no puedo quitar como al 100% la vista del Oxxo porque mi tocador está lleno de libretas les voy a mostrar porque hay que mostrarles este lo que tengo aquí en las libretas o como las estoy haciendo es que saben que no las quiero agarrar porque luego tengo maquillaje en las manos y no las quiero ensuciar pero también se las quiero mostrar y soy un dilema mire ahí está por ejemplo así vienen y quiero que vean esto como las cosí ya le quité todo y me quedaron bonitas nada falta obviamente plástico transparente pero aún no lo he hecho porque el día de las inscripciones nos van a decir que maestro les corresponde y ahí tú pones ahí también en los datos el maestro y ya ahí tengo que poner el número de teléfono ahora que me acuerdo ahora que estoy grabando aquí me acuerdo que tengo que poner el número telefónico bueno este voy a ocupar esta paleta que es la que voy a ocupar en la canasta mensual o estoy ocupando en la canasta mensual porque esto este video ya es retrasado de hecho lo estoy grabando hoy estamos día 11 hay un camión allá afuera hoy estamos 11 chicas entonces imagínense o sea pero yo ya separé mi canasta mensual desde el día último de cada mes bueno voy a ocupar esta y voy a ocupar el tono no sé la otra vez me reuní con una amiga me invitó a una a una reunión una fiesta de su primer año y su sobrina porque su hermano pues vive aquí entonces ella mi amiga es de Pachuca entonces vino y le vi un maquillaje muy bonito muy bonito que es el que quiero hacerme ahorita y yo dije ay que bonito maquillaje tienes y voy a empezar pues lo voy a intentar recrear amiguita a ver como voy a utilizar esta sombra moradita les digo traía un maquillaje muy muy lindo me gustó mucho su maquillaje y este y ahorita la voy a recrear nada más a ver que tal me sale ok lo que hago es depositar color primero es que miren es que como están construyendo al lado del Oxxo entonces pues están pase pase camiones entonces que les puedo decir eso es lo que hay por el momento y donde está mi brocha híjole cada que me meto a grabar digo ya tengo todo tengo todo hay veces que la verdad nada más así es que hago un maquillaje con digamos con lo que esté utilizando en la carnasta mensual y este y ya pero bueno si ven casi se pierde el color queda como un lila rosadito bueno está bien no pasa nada lo vamos a ir trabajando poco a poco y les digo que me voy a inspirar recuerden que esto no es un video de tanto de un tutorial de maquillaje porque realmente lo que estoy haciendo aquí pues es arreglándome con ustedes y chismearle cosas pero si me gusta pues decirles que como que traigo aplicado porque si me suelen preguntar o sea entonces por eso es que mejor pues explico y le digo ando con la forradera todavía tengo que ir al banco pero hay un hay una bronquilla ahí en la cuenta de la escuela para depositar entonces no se ha habilitado y no he podido ir a depositar y la verdad es que a mí eso me perjudica porque pues si yo luego tengo cosas que hacer y programo mis días precisamente y ahorita que no hay banco o sea no es que no haya banco sino que la cuenta algo le pasa de la escuela entonces para ir a depositar entonces no he podido bueno ahorita voy a lo que se dice aplicar y difuminar porque quiero un color así de lila así pero lo quiero un poquito más este más intenso entonces lo voy a poner como dos capas y otra cosa chicas saben que últimamente he estado muy ¿cómo se dice? ¿seceptiva? no sé cómo decirles la palabra no quiero la verdad regarla más pero ha estado muy voluble a experiencias últimamente me han estado hablando ¿saben? primero tenía yo que ir precisamente a sacar el certificado médico y hagan de cuenta que no puse mi alarma pues se me olvidó y en una de esas escucho que mi hijo me habla como al oído chicas como al oído me habla mi hijo y yo no quise abrir mis ojos y hasta dije este niño ya se levantó muy temprano y este y ya vino a levantarme y no sino que abro mis ojos y no había nadie chicas y me quedé anonadada anonadada ¿cómo dice? anonadada no lo puedo pronunciar ¿qué me pasa? pero bueno en fin este y bueno ahora vamos con los tonos oscuros antes de aplicar pues el tono definitivo el principal el que va a ser el rey vamos a quiero un tono rojizo y este pues yo creo que va a ser un café va a ser este que se llama Grace Oscuro voy a aplicar muy muy poquito o sea si voy a sumergir la brocha aquí pero voy a aplicar solamente aquí al mismo tiempo que lo aplico ¿saben? voy difuminando entonces por eso es que solo quería como que aquí esté más oscurito y ya así se ve eso es lo que quería lograr bueno entonces este y pues que me levanto y ya no había nadie ¿no? y yo dije ¡ay no! fue como hasta mi alarma chicas porque ya se me estaba haciendo esta tarde para ir al al eso del del certificado médico pero tiene que ser temprano ahí en el DIF ah porque eso sí el certificado médico aquí no lo puede sacar particular eso tiene que ser nada más en el DIF solamente acepta del DIF o del seguro social o del ISTE pero sí del DIF es el principal es que ¿saben qué chicas? como no tengo mi aro de luz el otro siento que este lado me quedó mejor bueno bueno en fin este que eso fue lo que me pasó me quedé así no tuve o sea no tuve el tiempo una de asimilarlo dos porque les digo tenía que irme al a lo del seguro a lo del certificado médico y este y pues ya no tuve tiempo de asimilarlo pero no ha sido la primera vez y este y mi sobrino por ejemplo aquí dicen ellos que ya empezaron a escuchar cosas raras no lo sé chicas yo no le tome tanto importancia chicas porque les voy a decir algo en las palabras sabias de mi abuelo decía que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos voy a utilizar este tono que se llama Lure si es un tono como vino satinado esta paleta híjole la voy a disfrutar mucho este mes y está muy bonita me encanta esta paleta les digo la voy a disfrutar mucho porque es mi paleta favorita y ha sido mi paleta favorita por mucho tiempo en fin la cuestión es que ya pasó eso pero lo más raro es por ejemplo que a mi cuñada casi no le pasa nada de esas cosas o sea más bien no le pasa nada de esas cosas de hecho cuando yo se lo cuento me dice ay no me cuentes porque es muy miedosa pero así que ella le haya pasado algo súper raro extraño pues no y entonces se dio cuenta que vamos como buenas amas de casas al tianguis a hacer nuestra despensa verdad y de repente chicas este estamos ahí y había un coche parado así íbamos avanzando sobre la calle y había un coche parado y ya yo vi un coche parado ya seguíamos caminando aproximándonos al carro y este ahora si chicas voy a empezar a aplicar la sombra principal verdad y va a ser esta sombra aquí que se llama Inoptic algo así pero para eso voy a mojar la brochita y la voy a aplicar esto tiene un poco de glicerina y agua ok entonces chicas pues ya estábamos ahí ¿no? caminando y así y me pica la nariz y que de repente mi cuñada me dice no mames porque así digo que me dice no manches dice es que te lo juro ahorita que veníamos clarito había una persona adentro del carro y te puedo decir que ropa traía y estaba así como como que iba a estornudar y agachó la cabeza entonces ahorita que pasamos yo lo que esperaba de la persona es que subiera la cabeza para pues pues verla ¿no? y no toma la que no y yo me quedé así como que no mames sé que está pasando pero chicas pues como le digo salís palabras de mi abuelo entonces pues trato más que nada de no sugestionarme ¿saben? porque el cerebro híjole es un arma de dos filos entonces trato yo de pues sí de no estar pensando en esas cosas entonces pues me quedé asombrada porque a mi cuñada no no le había pasado ese tipo de cosas entonces sí me quedé como híjole pero bueno chicas tampoco a mi cuñada su reacción fue de que no le dio miedo se quedó así como un poco en shock ¿verdad? este entonces pues no le dio miedo me dijo no o sea yo estaba buscando que le hacer a la cabeza y cuando nos acercamos no había nadie yo me quedé ¿qué? o sea ¿qué onda ¿no? y este le digo le digo pues ¿qué te digo? le digo a mi ya se me hace como no normal porque nunca deja de sorprenderme pero y ya con eso de que ya ven que ya ya han dicho que hay hay otros no puedo decir la palabra porque me la pueden bloquear miren que bonito no sé si se ve pero se ve bien bonito nomás que hay que esperar que seque para que ustedes vean el efecto porque como está húmedo entonces ahorita no se ve pero entonces lo que vamos a hacer chicas es dejar que se seque y vamos a terminar el rostro mientras seguimos aquí en el chisme ah les decía pero ya con eso de que ya hay otros seres iguales no iguales otros seres entonces este que eso era obvio o sea para mi es obvio o sea somos un planeta o sea hay varios planetas allá afuera no creo que seamos el único en esta en esta inmensidad no si de por si andan descubriendo este como cosas marinas o animales marinos que no que no se habían visto o sea y que la están estudiando porque pues no es algo nuevo ¿no? una cosa es que sea algo nuevo para nosotros pero que realmente que no haya existido eso es otra cosa como ahora estaban escondidos ahí está ahorita les muestro el rubor que estoy ocupando porque es muy lindo y me encanta en esta época de verano se ve tan bonito y ahí si abuso un poquito de este me encanta abusar de este porque en verdad se ve tan lindo pero se ve más este que este y es que aquí tengo la luz pero no sé como moverla de alguna manera en que ustedes puedan ver como se ve porque es en serio déjenme ir pero bueno en fin el rubor que estoy ocupando es este de MAC y este es el el centro del universo se llama entonces está lindo me gusta porque ocupo estas tonalidades naranjitas y el dorado hay veces que lo ocupo como para iluminar el lágrima entonces agarro nada más la sombrita dorada que tiene ahí y lo ocupo para esto que se ve una cosa ahorita les voy a mostrar divina trato ahorita de disfrutar todo mi maquillaje porque ya lo que lo que verdaderamente ya me estoy como quedando no poquito maquillaje miren que bonito pero si si ya por ejemplo como he estado regalando varias cosas pues ya me quedan como poquitos rubores y así y empiezo como a disfrutarlos más cuando tienes menos cosas disfrutas más entonces por eso les digo que todo lo que he aprendido con las con los proyectos pan y todo es a disfrutar lo que tienes no necesitas más me voy a hacer un delineado y lo quiero super super así de colita y esta vez voy a recibir la ayuda de mi amigo de siempre el de prosa que no lo veo donde está porque yo con ese delineado de prosa yo estoy feliz entonces ahí está es que saben que me maquillé el otro día y lo habré metido en mi cajón pero el de prosa aquí la melodía o el lo de fondo va a ser el este el ruido chicas el ruido ay que bonito se ve ¿saben que por qué se ve bonito? porque se ve como húmedo se ve como húmedo se acuerdan que estuvo de moda ponerse gloss en el párpado como sombra creo que eso fue la tendencia que no que no hice pero no se ve tan mal ahorita que lo tengo aquí como que la sombra esta se ve húmeda y se ve bien yo con el delineado me tardo mucho 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 ahí está miren pero si con el delineado si son muy tardadas así que pausa y volvemos bueno pues he regresado he regresado y bueno lo que me puse en los labios fue el tono de boge es el tono poderosa si es un rojo bien lindo para esta temporada y pues pestañas postizas fue todo lo que hice y creo que con las pestañas postizas si haces un cambio nada más me falta aplicar un poquito de máscara de pestañas por debajo de las mismas pestañas y ver que onda porque esta pestaña se me está despegando no agarra no quiere agarrar el pegamento pero bueno en fin es porque este ojo me está lagrimando entonces se complica un poco el asunto ¿verdad chicas? y pues nada mis hermosas eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado esta platiquita con chisme ¿verdad? ya me tardé bastantito pero también quería comentarles que más que nada el hecho de mi ausencia ay no saben yo me ha atrasado mucho me ha atrasado muchos videos que tengo para grabarles sobre todo los project pan que tengo para actualizarles y pues bueno pero bueno esperemos que se vayan acomodando las cosas ahorita pues ya estoy aquí verá por el momento creo que no les he dejado sin video porque cada que yo me siento a grabar grabo 3, 4 videos dependiendo lo que yo pueda sacar en el día así que vamos a apurarnos nos estamos viendo en un próximo video hermosas bye un próximo video